Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el horizonte del 2030 nos acuerdan fascinantes innovaciones tecnológicas, dispositivos robóticos, modificaciones genéticas, el trabajo en el espacio y vehículos sin conductor. Y algunos destellos de este futuro ya se vislumbran en nuestros días. Hoy te presentamos 19 tecnologías que nos esperan en 2030. Número 1. Interfaz cerebrocomputadora. La interfaz cerebrocomputadora redefine la forma en que interactuamos con la tecnología al establecer una comunicación directa entre el cerebro humano y una computadora. Captura la actividad eléctrica generada cuando las neuronas se comunican, transformándola en comandos que permiten a un dispositivo llevar a cabo acciones deseadas. Número 2. Inteligencia artificial que se asemeja a los seres humanos. La inteligencia artificial ha revolucionado nuestro mundo y nuestra forma de trabajar. Son capaces de realizar una amplia gama de tareas y de integrarse a más aplicaciones cotidianas, como la herramienta de Office Microsoft 365 Copilot. Número 3. Superando la extinción animal. En la actualidad nos enfrentamos a la sexta extinción masiva de plantas y animales debido a la creciente pérdida de especies. Este problema se compara con las 5 extinciones anteriores causadas por fenómenos catastróficos y en un corto periodo de tiempo geológico. Número 4. Órganos artificiales. La biología sintética tiene como objetivo crear organismos vivos completamente nuevos. Científicos han logrado manipular genéticamente bacterias para descomponer polímeros de plástico y en un avance aún más sorprendente han fabricado riñones humanos utilizando tecnología de impresión 3D. Número 5. Resolución 8K. La resolución 8K, un estándar de imagen de última generación, redefine la calidad visual. Al mostrar píxeles imperceptibles al ojo humano a distancias de visión normales, ofrece imágenes nítidas, conectividad avanzada y la capacidad de ajustar los niveles de luminosidad, transformando la forma en que percibimos y disfrutamos de la imagen y el vídeo. Número 6. Secuenciación genética masiva. La secuenciación masiva permite determinar la secuencia del ADN de un gran número de genes relacionados con la causa de una enfermedad o de un trastorno genético. El avance de las tecnologías de secuenciación masiva en los últimos años ha abierto las puertas a la obtención de millones de secuencias de ADN a velocidades sin precedentes y a un coste mínimo. Estas tecnologías están allanando el camino hacia logros científicos trascendentales. Número 7. Internet cuántico. El Internet cuántico ha emergido como una ambición clave, ofreciendo un avance que podría conferir una ventaja competitiva en un ámbito tecnológico disruptivo con un potencial ilimitado en términos de innovación. Este nuevo paradigma promete desbloquear un mundo entero de posibilidades, siendo su objetivo principal la garantía de seguridad total frente a ataques informáticos. Número 8. Humanos en Marte, planificando la próxima frontera. Aunque faltan años e incluso décadas para que la humanidad pise Marte, ya se están trazando planes sobre el número de astronautas que participarán en esta audaz misión y cuáles serán sus roles. Número 9. Tecnología 6G. Una de las tecnologías del futuro será el 6G. Es la sexta generación en comunicación inalámbrica, sucediendo al 5G. Esta tecnología promete una velocidad aún mayor, aproximadamente unos 95 GB por segundo, redefiniendo cómo nos comunicamos de manera inalámbrica. Número 10. Cerebro humano en simulación. Mediante la simulación de todo el encéfalo y, en el futuro, de todo nuestro cuerpo, se vislumbra un mayor entendimiento del sistema humano. Los seres humanos virtuales podrían permitir el desarrollo de terapias personalizadas dirigidas a la combinación de factores genéticos, metabólicos y neuronales responsables de trastornos cerebrales. Número 11. Red inteligente. Energía para el futuro. Las redes inteligentes son la respuesta a la creciente demanda de electricidad. No solo aumentarán la fiabilidad y calidad de la generación eléctrica, sino que también mejorarán la eficiencia energética y podrán integrar fuentes de energía con bajas emisiones. Estas redes tienen la capacidad de adaptarse a la demanda y equilibrar el consumo con la generación, además de abrir el camino para la implementación de nuevas tecnologías de almacenamiento de electricidad. Número 12. Ropa impresa en 3D. Innovación en la moda. La confección de ropa impresa en 3D se basa en materiales como el TPU, un filamento flexible conocido por su durabilidad, resistencia y adaptabilidad. De esta manera, la ropa creada con este tipo de filamento comparte estas mismas cualidades, promoviendo una nueva era en la moda. Pero antes de seguir, si te está gustando este vídeo, no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificación. Seguimos. Número 13. Pantallas plegables. La industria de los smartphones apuesta fuertemente por los teléfonos plegables y las pantallas flexibles. Estos dispositivos tienen el potencial de albergar más pantalla en el mismo espacio, lo que los hace más portátiles y ofrece una experiencia de visualización más amplia cuando se utilizan. Número 14. Misiles hipersónicos. Todos los misiles son hipersónicos. Viajan a velocidades que superan al menos 5 veces la del sonido. Prácticamente cualquier ojiva lanzada desde un cohete a kilómetros de distancia en la atmósfera puede alcanzar estas velocidades en su trayectoria hacia el objetivo. Número 15. Almacenamiento de 100 TB. La innovadora tecnología de multiactuador está revolucionando el almacenamiento al permitir el uso de más de un cabezal para acceder a los datos. La inclusión de dos cabezales prácticamente duplica la tasa de lectura y mejora el rendimiento en operaciones por TB. Número 16. Cartografía de océanos, la Luna y Marte. Explorando lo desconocido. La iniciativa es ambiciosa ya que aún existen 190 millones de kilómetros cuadrados de agua, el 90% de los mares con profundidades superiores a los 200 metros que permanece sin cartografiar, representando un vasto territorio por explorar. Número 17. Captura de carbono. La tecnología de captura y almacenamiento de carbono aborda el problema de las emisiones de CO2 al separar el dióxido de carbono producido por la industria y la generación de energía durante los procesos de combustión. Luego se transporta a un lugar de almacenamiento geológico para su aislamiento a largo plazo, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático. Número 18. Computación cuántica. La revolución informática. La computación cuántica, una de las tecnologías del futuro que promete cambiar radicalmente el mundo de la informática, está en el centro de atención. El procesamiento cuántico abre las puertas a computadoras en las que los ceros y unos no están fijos, sino que pueden adaptarse a la situación y el momento, proporcionando un potencial revolucionario. Reúne aspectos de ciencias de la computación, física y matemáticas, y utiliza mecánicas cuánticas para resolver problemas complejos más rápido que las computadoras clásicas. Número 19. Reactor nuclear modular. Energía eficiente y avanzada. Los reactores nucleares modulares pequeños representan una vanguardia en la generación de energía, con una capacidad de potencia de hasta 300 megavatios por unidad, lo que equivale a aproximadamente un tercio de la capacidad de los reactores nucleares convencionales. Y hemos llegado al final de este vídeo. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificación para no perderte más vídeos como este. ¡Hasta la próxima!